3 4 5 6 7 7 7 Ah, acá está el chacierito. Sin faltas el hueso. Aquí lo llevo. Sin falta wey. Por eso, a la fácil. Es que sí le absorbe tu piel. Como si fueras payaso. Vamos, vamos desde ahí, vamos a agarrar, ¿eh? ¿Eres el último, pelón? ¡Al error, al error! ¡Eso! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Te cambio o qué? El vuelo más rápido del torneo ¿Qué quieres? Es que a Yona igual, como que luego tiene su... No, pero aún así no, güey, no. Te voy a apuntar, güey, más. ¿Cómo lo dice, güey? Él tiene la colores, un pájaro, ¿no? No, pues sí, no, sí, no. A ver si como tienes, te pones más a tu carrón de mayor que a Yona, güey. No, pues sí, no. Y los roadies, ¿no, güey? No, los roadies, ¿no, güey? No, los roadies, ¿no? Güey, ya a mí me costó un chingo, güey. Bueno, ahorita tal vez ya los desprezo. ¿Ya lo antes? ¿Qué? Aquí digo, a la casa. Sí, bien. Me gusta mucho, güey. ¿Eh? Bien. 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 ¡Prófes! ¡Un poquito más adelante, Chus! Ahí, pelón, tú, güey. Corre, 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 pa. Eso, bien, 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 con la cabeza, puro cuerpo, pelón. Buena, buena, chus, buena, güey. Buena, chus, trájale. Buena, hola. Comence, avance, Martín. Sí, Martín. Martín. Sí, Martín. Sí, Martín. Toma. Ya, la cadena. Martín, Martín. Métete, Braulio, métete. Sigue o nada, sigue o nada. Descállate con el hueso. Eso, llévala, ahora llévala. Llévala, llévala, pelón. Llévasa al chulo, imagínate. Perdón, negro. Grito. Un galón, en serio, en otro... Hueso. Paradito, hueso. Paradito, güey. No, güey. Martín. Llora. Vienes, de apoyo, ya. Llévala, llévala. Te apoyo, yo. Pégale. Venga, 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 venga. Pégale el cielo. Gracias. 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 ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre este hueso! ¡Solo! ¡Solo! ¡Avanza! ¡Llola! ¡Se da en la yema! ¡Ajá! ¡Se cae, Yoná! ¡Dale cambio, Yoná! ¡Dale cambio! ¡Buenas, cabrón! ¡Ajá! 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 ¡Buenas, dos! ¡Buenas, dos! ¡De otro, un hombre! sigo eso, sigo eso, bájala que buena cabrón los penales pero ese pinche es un pendejo no vi, nada más vi el penal del pinche santos cuando ganó si nosotros estábamos viendo a él llana y el foro pero a mí eso no se puede no se puede no se puede Con libertad. 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 con libertad.